La Secretaría de Salud confirmó la fuga de 26 internos en el Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción en el municipio de Los Cabos. Señalaron que el centro actualmente se encuentra regulado por la misma institución. Los hechos sucedieron el día de ayer aproximadamente a las 10 de la mañana cuando se dio la fuga masiva de 26 internos, los cuales, bajo amenazas, agredieron al vigilante y secretario del centro. Ayer fue en Crea de San José del Cabo, se dio una fuga masiva de 26 reos, amagaron al secretario que se encontraba como responsable del centro en ese momento y le dieron 13 puñaladas, pudiéramos decir, con un desarmador. Ya de los reos que se fugaron ya hay 7 detenidos que están a cargo de la policía ministerial y se giró la orden de aprehensión para las otras personas que faltan. La Secretaría de Salud informa que en Baja California Sur existen 15 centros de rehabilitación registrados, sin embargo, solo 7 cuentan con un registro a nivel nacional. El registro contempla regular que las condiciones sean aptas para rehabilitar con instalaciones adecuadas, rehabilitación adecuada e infraestructura eficiente. Y pudiéramos decir que ya cada centro es responsable de estas acciones, por lo general siempre están muy custodiados, hay centros que es difícil que ingreses. Aquí ya fue un plan muy bien estructurado, porque no nada más estaba el encargado, una sola persona para un centro que maneja 150 personas, no puede, es imposible ser responsable. En los registros hay 15, de los cuales 7 de estos centros ya tienen registro a nivel nacional. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dicha situación no incurre en su jurisdicción por ser un grupo privado integrado a una institución pública, más bien tiene que ser la Secretaría de Salud quien lo regule. En opinión de su presidente, estos centros están al margen de la ley. No existe una regulación para estos centros, pero bueno, se habla de que en algunos, y digo se habla porque no tengo los elementos de juicio, se habla de que en algunos se siguen algunos procedimientos de rehabilitación, y yo no sé si esos procedimientos pues siguen un protocolo autorizado, si la Secretaría, en este caso creo que sería la de Salud, supongo deberían de contar con alguna autorización o con alguna supervisión, de ser así, de la Secretaría de Salud. A decir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no existen denuncias hechas por el mismo miedo a represalias, pero sí llegan personas agredidas dentro de estos centros, a veces denunciando hasta violaciones por parte del personal. La información que se maneja es que fue una fuga masiva conspirada por los mismos internos del centro, los cuales agredieron al personal con un desarmador. Las fuerzas públicas tuvieron que hacerse presente. Los internos forzaron los candados del plantel y así fue que salieron en libertad. Hasta la tarde del día de ayer, solo siete de los 26 prófugos ya habían sido detenidos. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.